El reconocido actor y director colombiano Alfonso Ortiz falleció en noviembre del año pasado. Su legado profesional está compuesto por la gran cantidad de personajes inolvidables que interpretó en tablas, cine y televisión y por su Caja de Herramientas, Escuela de Formación Actoral, que fundó en 1992 y por la que han pasado reconocidas estrellas como Miguel Baroni, Flora Martínez, Marcela Mar y Carolina Acevedo, entre muchos más. Ahora, el proyecto ha quedado en manos de uno de sus más cercanos amigos y discípulos, Alejandro Aguilar. Con él, hable sobre un nuevo ciclo que inicia este 8 de febrero. Alejandro Aguilar, nos encontramos esta vez de manera virtual. ¿Cómo va todo contigo? Muy bien, mi querido Alfonso. Este es el nuevo ordenamiento. Este es ese mundo del que hablaba Ray Bradbury, del que hablaba George Orwell en 1984 o Truffaut cuando lleva la película de Bradbury. Ahora es este, ¿no? O Aldous Huxley con un mundo feliz, increíble. Ojalá que no sea por mucho tiempo y que nos vamos a encontrar pronto. Pero el tema que nos reúne hoy es esta caja de herramientas con la que tú extiendes el legado tan importante de Alfonso Ortiz y quiero que me cuentes cómo fue el proceso para que asumieras este proyecto. Lo del maestro está muy reciente, mi querido Alfonso, está muy reciente y indudablemente el maestro marcó mi vida. Yo tengo un tatuaje inmenso del maestro. Fueron muchos años juntos y los últimos años tuve el enorme placer y el privilegio de dirigirlo, de escribir para él, de... hicimos diagnóstico de un retrato familiar, que es una obra, juntos hicimos película, hicimos los dos últimos peces, hicimos... no, no, ¿qué no hicimos? Yo tuve el placer de que él fuera mi maestro, que él fuera mi maestro, tuve el enorme placer que él fuera mi maestro, tuve el enorme placer de que me dirigiera, que me dirigiera, tuve el placer de actuar juntos en la historia del zoológico de Edward Aldi, tuve el placer de dirigirlo en cine, tuve el placer de que me dirigiera, hicimos de todo. Entonces está muy reciente, no han pasado ni siquiera tres meses, todos los días lo tengo muy presente. Yo creo que después de la partida del maestro Alfonso Ortiz, evidentemente mi corazón es otro, está fracturado allí, entonces tomar esa decisión no ha sido nada fácil, pero en conjunto con su familia y con Leonor Pachón, que es su mujer, y con el equipo de trabajo que tenemos allí, evidentemente está Inés Prieto, Alexandra Ortiz, que es su hija, David Ortiz, Emma Carolina, que es la hija de Leo, pero que estuvieron juntos muchos años. Para mí realmente mucha responsabilidad, mi querido Alfonso, mucha responsabilidad. Ese fue su gran sueño, ¿no? Durante 40 años mantuvo un sueño, que soy testigo de la inversión que le hizo a ese sueño, a esa caja de herramientas, porque mientras el maestro Alfonso Ortiz ganaba, tenía un muy buen sueldo en la televisión, él ayudaba a mantener su sueño, porque realmente en la academia, o en un país como el nuestro, la vida de los maestros es muy triste. El maestro siempre tuvo una herramienta para cada aspirante, actor o actriz, siempre. Y fue muy generoso. Dejó de ser tal vez una persona mucho más famosa, mucho más mediática, mucho más adinerada por rescatarnos la vida de nosotros. Y creo que eso es lo que lo hace que su legado sea importante. Para la escogencia de las personas que van a estar dando estas clases magistrales, tú elegiste gente de muchas partes, no solamente gente de Colombia, sino que es completamente internacional, es gente cuyo, que va a estar, no sé, con traductores, porque gente que habla otros idiomas, entonces esto lo va a hacer mucho más rico, ¿cierto? Pues es un reto, también es un reto allí, y un reto al que los estoy invitando a ellos, porque yo no le voy a pedir nada a un actor que yo no sea capaz de hacer. Entonces creo que es un reto, van a tener clases de inglés, aparte, becados, van a recibir clases de inglés, los filminutos se harán en inglés y en español. ¿Por qué? Porque siento que con todo esto virtual, con todas las dinámicas que se están dando con los festivales en el mundo, porque claro, yo fui a Egipto a estrenar mi película, La Frontera, y es una locura estar en Egipto, pero entender que si no hablas inglés, no te van a entender tu película, porque finalmente es un lenguaje universal. Qué bonito que hagas esto, y qué bonito que la persona indicada a quien le tocaba, para quien estaba escrito realmente, continuar ese legado, lo está tomando y lo está agarrando del modo en que yo estoy seguro que a Alfonso Ortiz hubiera gustado. Le hubiera gustado. Muchas gracias por tu tiempo, por hablar conmigo de nuevo, y espero que nos encontremos muy pronto, ojalá, sin estas restricciones espaciales, y nos podamos dar un abrazo. Muchas gracias. No, a ti, papi, muchísimas gracias. Te quiero y un abrazo para todos. Gracias. Y a su sargento Belandia, ¿quién es usted? Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities en Flash Fashion.